¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Ciclali y estoy súper contenta porque llegó Navidad y esta sí que es mi época favorita del año. Y bueno, yo ya empecé a decorar y traigo muchos videitos para este mes, así que estén pendientes. Si no están suscritos, les invito a que se suscriban a mi canal para que cada vez seamos más y no te pierdas ninguno de los videitos. Entonces, estas coronitas son súper fáciles de hacer, son súper, súper baratas porque, como yo les dije, vamos a reciclar. Los materiales que vamos a utilizar serán, como siempre, material reciclado. Y yo voy a utilizar uno de los cartones de la caja de la leche de mi bebé. Puedo utilizar foamy, cúter, tijeras y silicona caliente o fría o con lo que tengas de pegante puede funcionar. También voy a utilizar estos apliques o adornos navideños, puedes utilizar unos que ya tengas o comprarlos en el supermercado. Yo, para la forma de mi corona, voy a tomar esta tacita y voy a hacer el contorno de afuera y con esta tapita voy a hacer el de adentro. Ahora voy a pasar a recortar. No importa si el recorte te queda chueco, eso no importa porque con las manitas vamos a tapar. Ahora, con la ayuda del cúter, voy a cortar la parte de adentro porque es realmente más fácil. Uno va girando el cartón y va siendo súper, súper fácil cortar. Así es como nos queda, ahí se dan cuenta, mi cartón es reciclado. Llegó la parte que enamora y en otro pedacito de cartón voy a tomar la manito de mi bebé y voy a empezar a dibujar. Bueno, yo hice mi mayor esfuerzo, pero la verdad es que un bebé no se está quieto en ningún instante, entonces bueno. Hice mi mayor esfuerzo, esto fue lo que quedó, una mano muy deforme, pero con el corte voy a tratar de pulir un poquito y de mejorar como los deditos. Así es como me queda mi plantillita y la voy a pasar al foamy. También tú puedes escoger los colores que tú quieras, dependiendo del resto de la decoración que tengas. Yo todo soy súper tradicional, entonces tengo verde y rojo y dorado y todo es de esos colores, entonces yo escogí el verde y el rojo. Debes recortar la cantidad de manitos que cubran todo el círculo de tu corona. Debes pegarlas una bajo la otra que los deditos queden por encima de las manitos que vas pegando, así como se ve en el video. Así es como nos queda nuestra manito y ahora voy a poner el aplique que escogí, es este papá Noel dorado que me parece precioso, yo lo conseguí en Jumbo, aquí en Bogotá. No sé, estos nos consiguen en cualquier papelería o en cualquier almacén de cadena, en fin, además son súper baratitos. Este es el resultado de nuestra corona, a mí personalmente me pareció súper súper bonita, me encantó este proyecto, además porque es como la manera de guardar un recuerdo bonito de las navidades de mi bebé. Y bueno, yo espero que a ustedes también les guste un montón, es como la manera también de unir la familia. Ahí están las manos de mi esposo y las mías. Y para pegarla en la puerta les recomiendo que lo hagan con cinta doble cara, no utilicen silicona caliente o alguna otra cosa porque pueden dañar la pintura de su puerta. Y bueno mis amores, yo a continuación les voy a dejar unas fotitos de cómo quedó y la manera en la que acomodé la corona en la puerta, las coronas, perdón, en la puerta. Y yo los quiero invitar a que si no se han suscrito a mi canal, se suscriban. Bienvenidas todas las personas que se han venido suscribiendo, la verdad es que estoy muy 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 feliz porque cada vez somos más. Todos los días me levanto y veo uno, dos, tres, cinco suscriptores, entonces estoy súper súper feliz. No se pierdan los próximos videos que vienen, traigo varias ideas para esta navidad. Los quiero muchísimo y les envío muchos abrazos y besos. Nos vemos en un próximo videito. Adiós. Adiós.